Bueno, contento, ¿no? Como podéis imaginar, la verdad es que ha sido una etapa dura, después de tres etapas ya que, bueno, íbamos enderezando el rumbo, pero estaban siendo un poco duras y la verdad es que nos hacía falta un resultado así. Y bueno, era el podio realmente lo que estábamos buscando, sea como sea, y bueno, pues haber ganado aquí, pues todavía mejor, la verdad. Pues hombre, ha sido toda la etapa muy dura porque siempre hemos estado muy cerca, siempre cambiando posiciones y bastante estresados, pero esta mañana hemos amanecido con el Abudabi justo adelante muy cerca, hemos conseguido pasarle y hemos hecho más de 100 millas todo el día con muy poco viento y con ellos a menos de dos millas todo el día. Entonces, bueno, pues siempre con miedo y bueno, pues un poco, son equipos fuertes que van muy bien y bueno, no sabes detrás de cada cabo, detrás de cada esquina si va a calmar, si no va a calmar, corrientes y bueno, la verdad es que hemos conseguido mantener el tipo y ahora muy contento, pero bueno, ha sido un día duro. Gracias.